Las calles quedaron destrozadas después de la avalancha y ahora ni los taxistas quieren dejar o recoger carreras en el sector. No es justo que la gente pierda todas sus cosas y si ustedes se dan de cuenta en el estado en que quedaron nuestras vías, otro diciembre que también pasamos sin buenas vías y pasamos mal, que ya ni los taxis nos quieren traer por lo malo de las vías. La solicitud es sencilla, que vengan y les arreglen las vías afectadas, pues cada vez que cae un aguacero el sector es intransitable. Nosotros los líderes sabemos que había unos estudios y hasta la fecha nosotros no hemos podido tener conocimiento porque el EMPA ha sido una entidad cerrada a nosotros. No nos ha querido tampoco ni dar una mesa de trabajo ni atender para que nos explique qué es lo que van a hacer. Sabemos que aquí hay un trabajo muy grande que tienen que hacer en nuestra comuna, pero no podemos seguir esperando a que Dios ha sido tan generoso con nuestra comunidad que aquí no ha cobrado vidas humanas, sino todo lo material. Pero no solamente es la vía la que presenta daños. En los pilares del viaducto García Cadena, la avalancha dañó unos tanques colectores. Ahora los residentes de la zona deben vivir entre la pestilencia y en medio de criaderos de zancudos y moscos. Una problemática, unos filtros que dejó el tercer carril durante la avalancha, se nos taparon los filtros y hay un estanco de agua que ya esa agua ya huele a feo y hay muchas enfermedades, o sea, ya el mosquito huele muy a feo. Entonces le pedimos también a Infraestructura que por favor quede el ente que nos pertenece acá con esto, que nos colabore, nos ayude con esta problemática que nos ha dejado la avalancha. La comunidad espera que sus solicitudes sean tenidas en cuenta para poder vivir con dignidad. Gracias.